Les estaba esperando Sí, claro Se trata de tu hijo, ¿verdad? Está muy mal Tiene el demonio dentro Que el demonio no existe, ni Dios Está de una patraña para sacarle los cuartos a los beatos Nuestro hijo está poseído Solo en esos cinco podrás salvarlo El padre Leni Hijo mío, te veo más flaco ¿Comes bien? Padre Leni No es una cuestión de fuerza Sino de fe Excelente día para un exorcismo Ella es el duende Es la hora de repartir hostias Hay que llamar a la Guardia Civil Bueno, ¿dónde está el poseído? ¿Has visto lo que ha hecho el cochino? Hijo Esto es un catarro Nada y la hora ¿Con un Gregorio? El enlace fue oficiado por el mismísimo tío ¿Qué coño? Ya estoy en casa ¡Claracruz de Antio... La Virgen! ¡Esto es de sacato! Por favor, que estamos en el aire fácil ¡Hijo! 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 ¡Ja, ja, ja!